Buenos días mis queridas amigas y amigos, vamos a hacer hoy unas verduras salqueadas con champiñones que son deliciosas. Los ingredientes que vamos a necesitar son un chayote, aquí tengo este pimiento morrón, como son chicos cuatro rojos, cuatro amarillos y cuatro naranjas, un tomate de bola o puede ser guajillo, media cebolla, dos dientes de ajo, una taza y media de champiñones, un cuarto de taza de salsa inglesa, pimienta molida, nuez moscada, albahaca y aquí cáscara de naranja es a gusto y mantequilla que va a ser media cucharadita. Vean aquí ya se está derritiendo, estoy experimentando con el portacelulares, como mi camarógrafo está ocupado, yo estoy preparando esto para, pues estamos aquí de visita y para mi hija que ella es vegetariana, pero eso a mí me encanta aunque no soy vegetariana. Bueno vamos a poner el ajo y la cebolla en primer lugar. Ya pusimos la cebolla, vean la estoy salteando y voy a cortar ahorita el tomate, le quito la semilla y el agua así en rajas también para agregárselo a el bol. Pues vean ya estamos salteando el tomate con la cebolla y el ajo, ahora vamos a agregar el chayote que es más duro, igual así tipo culiana, delgadito, si lo quieren más fino, más fino ya a gusto y también lo vamos a saltear durante tres minutos. Ahora le vamos a agregar los pimientos, fíjense esos pimientos los compramos ahora que fuimos a Querétaro, de regreso, ahí en la carretera venden, ay ojalá y hubiera así por donde vivo ahí en Campeche, pero allá en el mercado conseguimos cosas muy ricas, pero aquí en la carretera fresco, bonito, económico, bueno entonces ya que vamos a estarlo salteando, le vamos a agregar ahorita la cucharadita de pimienta, la nuez moscada, la albahaca y la cáscara de naranja, le agregamos la media cucharadita de cáscara de naranja, ay eso me encanta, hay tantos condimentos que podemos conseguir, la albahaca, un cuartito de cucharadita de nuez moscada, porque recuerden que la nuez moscada es muy fuerte y le van a poner pimienta a gusto, yo lo voy a poner un poco porque a mí me encanta, pero si no les gusta, pues no se lo pongan. Ahora le vamos a agregar, este es jugo Maggi, pueden ponerle salsa inglesa, soya, lo que gusten, y también este es un cuartito de taza, pero pueden poner la cantidad que ustedes les guste, como les dije salsa inglesa, jugo Maggi, el que les guste, teriyaki, y vamos a dejarlo salteando a gusto, ya cuando ustedes tengan la verdura como les guste, muy suave, crujiente, pues ya ustedes van a dejarlo que se cueza un poco, y de último le vamos a agregar el champiñón. Ahora le agregamos los champiñones, y aquí sí, ya nada más los voy a dejar unos tres minutos, y ya está listo nuestro platillo, puede ser una entrada, puede ser, si ustedes tienen hambre en la tarde, después del almuerzo, pueden comer un platito para satisfacer nada más, y es delicioso, pueden ponerle sal, yo considero que no debe llevar, porque pues ya tiene, en este caso aquí el jugo Maggi, y también la salsa inglesa pues ya tiene sabor, entonces ya vamos a dejarlo unos minutos y ya lo tenemos listo para comer. Pues aquí ya está listo, y ya me voy a emplatar. Vean mis queridos amigos, pues aquí ya corte unas rodajitas de limón, le damos así vueltecita, y vamos a ir decorando nuestro platillo. Y también con unos pedacitos de pepino, ya ustedes lo van decorando a gusto, ponemos aquí una, una, un poco de pepino, el limoncito que vamos a poner aquí, y tenemos un delicioso platillo vegetariano, que a todos, bueno la mayoría verdad nos puede gustar. Me dio muchísimo gusto compartirles este, me da muchísimo gusto cada uno de sus comentarios, sus saludos, sus bendiciones, gracias por entrar al canal, gracias por suscribirse, por compartir sus fotos en Face, les deseo lo mejor junto con su familia. Les envío un gran abrazo y un beso. Ay, ojalá pudieran sentir este delicioso olor. Gracias. 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 Gracias.